Hola, Mamima, y tengo siete años. Estoy feliz. No tengo miedo a nada, pero solo a las arañas. Las arañas son... es mi único enemigo. Pero yo también sé que a ti te gusta jugar. Ajá. ¿Y cuáles son tus muñecas favoritas? Acá tengo mis muñequitas. Ah, ¿son tuyas? Ajá. ¿Las has traído para que yo las conozca? Ajá. ¿Y cuál es tu favorita de estas ocho? Esta. Ah, a mis hijas también me encantan, ¿sabes? A mí me gusta... ¿puedo elegir una? Ajá. Esta. Y se va a llamar Antonia. Ok. ¿Cómo se va a llamar la tuya? Emilia. Ay, qué bonito nombre. Entonces jugamos. Yo le voy a poner una corona. Esta corona la voy a poner. Ajá. Ok. ¿Tú qué más le vas a poner? Yo le voy a poner esto. ¿Y Emilia va a cantar contigo también ahora? Sí. ¿Ella también canta? Sí. ¡Guau! Entonces nos miramos al espejo las dos y decimos, ¡qué hermosas somos! Lo que me hace más feliz es que mi mamá se sienta feliz porque ella sufre de depresión y también de ansiedad. ¿Y tú sabes lo que es eso? Yo creo que es como un monstruo, pero transparente. O sea, un monstruo que se transforma en brillantina, pero roja. Que salta por todas partes, por todo el mundo y todo eso. A veces me siento triste y ella viene y me abraza, me dice, mamá, tranquila. Me abraza, me besa, me dice, vamos a cantar. Y yo le digo, bueno, ya, cantemos. Yo le digo, ¿no? Tú eres mi cantante favorita. Y me emociona, me siento feliz. Cantamos las dos aunque algunas veces les sale gallo, pero igual nos divertimos. Yo quiero que mi mami deje de, deje esa depresión y esa ansiedad para que nosotras cantemos juntas. Yo sé que ella quiere estar aquí. Su motivación quizás fue también una que es, le encanta cantar y otra verme a mí feliz. A mí me gusta cantar porque alegro a muchas personas y también a la vez alegro a muchos corazones que siempre quieren que yo cante por ellos. Y yo voy a alegrar un poquito con mi voz. Por acá, por acá, tranquila. Agarra aquí, agarra el micro, tranquila. ¿Quieres que entre contigo o vas a entrar solita? Ya, perfecto. Entonces vas a ponerte a la línea. Espera, espera. Aquí, aquí es la línea de acá y donde está el punto, ¿vale? Va, va, corre. Entra, entra, tranquila. Vamos. ¡Bado mío! Fue como un bebé, valor de libertad. Que le roba la vida, momentos nada más. Soy la que tú crees, no tengo que ocultar. No vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy aquí como soy, con tu forma de actuar. Soy del fin como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora. Oye, en una pasión, 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 pasión. Soñaba en el silencio de mi alcoba. Y que también a veces llora. No sé si soy inversor. Oye, pero, tanto lucho. Curaste sin distrachio. Doña Dora. Gracias, Mari. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Gracias, Mari. Gracias. Ay, cosita rica, hermosa. Nunca hubiera imaginado que era tan chiquitito. ¿Cómo estás? Bien. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Mía Vanina Torres García. Mía, ¿y cuántos años tienes? Tengo siete años. ¡Ah, su madre más chiquita, más chiquita tú! Siete añitos, Mía. ¿De dónde vienes? Lima Comas. Bien, bien, bien. Mía, tienes siete añitos, ¿y desde qué edad más o menos tú ya cantas? Desde los... Los seis meses. Los tres añitos. ¡Ah! O sea, casi la mitad de tu vida tú ya vienes cantando. ¿Alguien te enseña a cantar? ¿O tú cantas así solita? ¿Sabes que cantas así? Yo cuando nací, se dieron cuenta que yo nací cantando. ¡No! O sea, yo empecé cantando a los tres añitos y después empecé en una academia. ¡Guau! ¡Estás entendiendo, Evita! ¡Una chica muy preparada! ¡Está preparada! ¡Está preparada! ¡Está preparada! Entonces, desde que naciste, tú llevaste clases. Por eso hemos escuchado una voz tan trabajada, tan muy bien afinada, interpretada. ¿Qué otras canciones más cantas? ¿Te gustan estas que son baladas así románticas? ¿O también bailas de repente tus cumbias? Yo me sé más baladas. ¡Ah! Yo también. Yo soy bien romántica. Yo también soy bien romántica. Muchas gracias, amiga mía. Ya sabes, la balada. No sé para qué les apreté las sillas. ¿Qué otras canciones haces, amor? Bueno, solo baladas, pues. Por ejemplo, a ver, canta otra balada. Otra balada. A ver, canta un pedacito de otra balada. El sol no regresa también me sé. ¡Ah! A ver, una balada más nueva, es verdad. Víjito, el sol no regresa, ¿la tenemos? Por favor. Por favor. Hace días perdí en alguna cantina. La mitad de mi alma me hace 15 de croquilón. No es que sea el alcohol la mejor medicina. Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que tú todo bien aunque no te lo creas. Aunque a esas alturas el último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van pensando regresa. Hoy te intento contar que tú todo bien aunque no te lo creas. No es que sea el alcohol la mejor medicina. O sea, ¿y cómo me doy cuenta que has llevado tus clases y sabes tanto de música que el viejo te dio la nota? Empezaste en el tiempo perfecto. ¿Te gustaría? ¿Tú sabes lo difícil que es eso? Es algo excesivo. Es algo muy difícil. ¿Qué más te gusta hacer? ¿Solo cantas? ¿Te gusta bailar? Tanto hice un poco bailar. O sea, no bailo de todo. ¿Qué te gusta bailar? Solo sé zapatear. Ah, qué cosa. O sea, ¿te gusta así tu guainito? Viejito, por favor. Zapatea. Vaya, Ecio, Ecio. Te quiero ver zapateando. Zapatea. Vamos. Ey, 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 ey. Muy bien, muy bien. Eso. También, perfecto. Completa. Dime, amor, una preguntita te quiero hacer. ¿Por qué jogiste la canción con la que nos has hecho voltear? Esta canción a mi mamá le gusta. Desde muy chiquita le ha gustado esta canción. Y tú la has estado oyendo y oyéndote y la aprendiste. Ajá. ¿Tienes una historia con esa canción? ¿Ah, sí? Bueno. Yo tengo una historia. Claro, o sea, tuve mi primera finalista en la búsquita. Claro, Valeria Zapata. Valeria Zapata con nueve años cantando... Esta canción. Esta canción y con la terminación así. Sí, por eso es que siempre me enternece y me vienen lágrimas a los ojos. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Ah, creo que más de ocho años, ocho, nueve años, sí. Increíble todos los talentos que has visto. Sí, maravillosos. Y mírala ahora ella igual con la misma canción. Bueno, mi vida, te vengas o no a este equipo, yo te quiero decir algo. ¡Bienvenida a la voz kit! ¿Sabes, mi vida, qué? Ahora, después de que los cuatro... No sé por qué los hice voltear, la verdad. Y te ríes, ¿no? Pero ha llegado el momento en que tú decidas si te vas con nuestro querido Víctor Muñoz, si te vas con la maestra Eva, con Esio o con tu vecina Mari Carmen. ¡Ven para acá, mamacita! Así no lo puedo creer. ¿Qué pasa conmigo, mamita linda? ¡Qué hermosa eres, amor! ¡Qué hermosa eres! Me has escogido. Muchas gracias. Gracias por escogerme. Te prometo siempre velar por ti. Para que no dejes de cantar nunca, 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 ¿ok? Ya sabes. A ver, mira. Tengo esto para ti. Para que nos dé buena suerte. Dale un beso grande a tus papás. Cuídate mucho y ya nos vamos a ver prontito. Ya, mi vida, no dejes de cantar nunca, ¿eh? Vaya, vaya. Venga, venga para acá, venga para acá. ¡Qué hermosa! Ya estuve muy feliz, muy emocionada, orgullosa de mi talento. Cuando vi que los cuatro entrenadores voltearon, yo la verdad es que estaba temblando. Yo elegí a la maestra Eva porque fue muy amable y también es la amiga de Daniela Darkul, así que también nos podemos comunicar. La verdad me siento muy emocionada de saber que mi hija ya pasaba a la siguiente fase. Muy agradecida con todos ustedes también. Y, bueno, hoy día lo que pasó es brilló en escenario mi hija. Gracias. Soy una soñadora. Lo que ha pasado hoy día es increíble. No, no, lo que ha pasado hoy día, por favor no lo cuenten a nadie. Olviden lo que pasó. Voy a borrarles la memoria a todos. Es que no puede ser. María era la única que había volteado hasta ese momento. Y por ser buena gente. Y yo, por buena compañera, me robaron a mi chiquitita que ni me miró, ni me miró. Y encima me... Ese es para ti. Eres del equipo Mari Carmen de ahora en adelante. ¿Y tú no escuchaste que te había elegido? Por Dios, por mi abuela, por mi madre, por mi padre, que no he... Estaba yo aquí desangrándome, llorando. ¿Y por qué no se para? Yo decía, ¿y por qué no se para, Mari Carmen? Porque estaba sufriendo. Yo pensé que te estaban ayudando, pero te estaban controlando. Y encima viste el fondo que me ponían. Yo soy... Ni me sabía bien la letra. No la escuché, por Dios. Soy una mujer que llora. ¡No! ¿Quién me manda a mí? A hacer voltear a mis compañeros. ¿Quién me dijo? ¿Quién me manda? Solita. Me fui a la boca de loco. No me escogió mía. Pero no importa. La voz ha ganado. Una voz angelical, hermosa, maravillosa.